Bien, señores, la alegría de Acosta. Así la bronca, el Chori, desconsolado, desconsolado. El diálogo de Funes Mori, los mejores momentos, Chavo, el gol. Ahí está, compacto. El gol de Patronato, una muy buena jugada, jugada preparada. Además, miren la cantidad de gente de Patronato que llega para definir. Cabecea Acosta. Y este gol le da la victoria a Patronato. El grito de un muy buen jugador del partido. Segundo tiempo, penal para River. Yo creo que fue penal. Insisto, un penal muy chico, un penal tonto, pero penal al fin. Está bien mostrar a la amarilla también. Y le pega muy fuerte y al medio el Chori Domínguez. Y salva este señor que fue el héroe de la jornada, Bertoli. Que tuvo un gran primer tiempo. Y que termina siendo decisivo en la historia del partido. Un primer tiempo que tuvo a un River sin volumen de juego, pero con muchas llegadas. Con un buen Kabenagi. Con un intermitente, pero también positivo, Sirigliano. Y que en el segundo tiempo desapareció de la cancha. Ahora, démosle mérito a Patronato. Cerró sus filas. Fue más preciso. Apretó bien el equipo. Sus filas, sus líneas no dejaron espacio para que River juegue. Y este detalle que ajustó Fuentes le impidió al equipo millonario llegar al arco rival. Tuvo esta chance sobre el final y la desperdició el Chori Domínguez. O para decirlo mejor y correctamente y justamente, Bertoli se quedó con todo. Con los tres puntos para Patronato. Y con la decepción de la gente de River que se va sin poder creer lo que acaba de ver. Bien. Nos estamos despidiendo Héctor, Matías. Enorme trabajo. Mañana nos reencontramos en Rosario. Dale Pablo, un abrazo. Hasta mañana. Abrazo grande muchachos. Chavo, un placer. Nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Sí, señor. Con la definición del campeonato. Ha ganado Patronato 1 a 0. Ganó Quilmes Hoy, ganó Instituto. Mañana juega central. Estaremos con Damián Trigini en Rosario. Con Héctor Gallo y Matías García con la transmisión de ese partido. La dirección de Daniel Trevidovicius. La producción de Diego Serrano. La asistencia de los señores Rizzo y Petragli. A todo el trabajo con los efectos en la transmisión de Tiberi y de Malek. Nos vamos. Ha sido un placer. Disfrutamos de un gran espectáculo dramático. Como ha sido todo el campeonato y como será la última fecha también. Mañana en Rosario veremos como sigue la historia. Reiteramos. Con los resultados de hoy, 70 puntos River, 70 institutos, 69 central. Que puede mañana quedar como único líder, 69 Quilmes. Gracias. Hasta cualquier momento. Chau. 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 ¡Gracias!